Desde ayer le decía a Marcos Peña, como si él no lo supiera, que dentro de la sociedad cayó como una especie de balde de agua fría esta noticia sobre la cuenta offshore de Mauricio Macri en Panamá. Me parece que de un modo u otro desarticuló algún tipo de política que ustedes tenían imaginada en ese plano, o por lo menos ha opacado cierto rush que venía con los holdouts, con Obama, inclusive con los episodios judiciales que hay en contra de la administración anterior. Son miradas sobre el tema. El primer dato es importante aclarar que el presidente no tiene ni una cuenta ni una empresa offshore no declarada. Acá lo que se habla es de una participación en un directorio donde él no tenía acciones, tal como comunicamos ayer y hoy ratifica a Franco Macri en un comunicado. Ah, lo sacó el comunicado. Sí, 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 sacó y también sacó su declaración jurada de la FIP. Esta empresa está declarada en la FIP por Franco Macri, pero simplemente los pusieron en el 98 como un familiar de confianza. En una empresa que nunca llevó ni a abrir cuentas. Es una empresa que nunca se activó. Se abrió, como es habitual en muchísimas empresas argentinas, es bueno saberlo, y muchas empresas del mundo, que usan no necesariamente para algo, digamos, raro, sino simplemente por mecanismos de pagos, etcétera. Con lo cual, primer dato para aclarar, para dejar tranquilo a la gente, que no hay ni cuenta ni empresa a nombre de Mauricio Macri no declarada. Lo que hay en todo caso es que aparece como en un directorio de una empresa que se constituyó, que estaba declarada y que nunca tuvo ni siquiera movimiento. Dos preguntas. Si esto en lugar de decirlo ahora o decirlo hace un rato Macri, lo hubieran dicho ayer, quizá no hubiera tenido el escándalo, digamos, de tipo internacional que ha tomado. Nosotros a la media hora que salió la información lo comunicamos, es todo mismo. Pasa que, bueno, la dinámica... Después hay algunos medios que lo han reflejado tal cual y otros que le han dado un poco más de... Pero estamos muy tranquilos. O sea, más allá de la vorágine, comunicamos oficialmente lo que creíamos. Antes nos habían consultado. Este consorcio se había consultado y se había aclarado la información. Lo que, obviamente, respetando el diálogo... No fue del todo clara en todos los casos. Sí, sí, fue absolutamente clara. Y, de hecho, la nota de La Nación, que es el diario que trabajó este tema, se lo aclara perfectamente. No hubo... Me parece que después toma de una dinámica propia y, bueno, cada uno hará su análisis de que, obviamente, esto tiene mucha repercusión. Pero en este caso, en el caso puntual, el seguro del presidente Macri no tiene ninguna sustancia. Y para cerrar esto, ¿y la segunda cuenta que dicen que tiene Mauricio Macri o que aparece Mauricio Macri en una sociedad offshore? Es una cuenta del 81. Mauricio Macri tenía 22. Más vieja aún que la empresa Socma. Está buscando... Ni siquiera tiene los archivos. Es una empresa tampoco que nunca ha funcionado. De vuelta, esto es un tema que en una empresa familiar suele ocurrir. Tal como explica Franco Macri hoy, que a los familiares se lo pongan en un cargo directivo, sin acciones, simplemente por un tema formal. Creo que Mauricio Macri, la Argentina tiene claro, declara todo hace mucho tiempo, está en los ojos de toda la sociedad, ha sufrido años de persecución por el kirchnerismo. Estamos muy, muy tranquilos respecto a la transparencia, a la tranquilidad y respecto al tema estructural. Seguimos adelante gobernando con mucho entusiasmo, con la responsabilidad de tener que ir llevando una transición compleja, obviamente, lo sabemos. Como dicen los kirchneristas o algunos peronistas, sacándole a los pobres y dándole a los ricos. No, pero eso es falso. Primero, el kirchnerismo tendría que todavía explicar por qué después de la década de mayor expansión en Latinoamérica en los últimos tiempos, la Argentina la dejaron con 30% de pobres. Con la posibilidad de falta de desarrollo de infraestructura, falta de desarrollo de generación de empleo y todos los problemas que tiene. Pero después lo que hemos hecho, claramente, desde los sectores más vulnerables, cuidándolos con la tarifa social o con medidas como el bono de 400 pesos a fin de año, los sectores medios con los aumentos en ganancias para que se pueda devolver, hasta asignaciones familiares. Casi 5 millones de chicos están cobrando en estos días asignaciones familiares o por primera vez o mucho más que otras veces. Y también lo que hemos hecho en términos de las retenciones y otras medidas que ellos consideran para ricos, nosotros lo consideramos que es para generar trabajo. Y si uno va al Chaco, a Formosa, a Corrientes, a San Juan, a San Luis, o a Mendoza, donde ven que las economías regionales están empezando a trabajar nuevamente y eso genera trabajo, yo no creo que estén pensando que es para los pobres. Creo que eso es justamente la cosa despectiva a veces de una fuerza política que no ha sabido generar trabajo en toda la extensión del país y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ustedes más o menos vendieron a la sociedad de que las medidas que toman son gradualistas, que trataron de impedir cualquier tipo de shock, pero de pronto que se viene un paquete de aumentos voluminoso y todo concentrado en un solo momento no parece exactamente gradualista. Bueno, primero que los aumentos han sido a lo largo de los distintos meses, no han sido todos, el caso de energía, por ejemplo. Bueno, la energía tuviste al principio. Pero, segundo, que también el Presidente lo planteó claro, nosotros hemos recibido una economía con una fragilidad muy grande. Eso está fuera de discusión. La pregunta es, ¿por qué no hicieron de repente todo al principio y hoy no estaríamos discutiendo de eso? Porque justamente lo fuimos haciendo de tal manera que sea sustentable, nosotros hemos esperado que se pueda realizar la paritaria en muchos casos, como el caso docente, que empiezan las clases. Hemos trabajado para que estos beneficios como ganancias pudieran empezar a implementarse para equilibrar las cuentas y tratar de lograr que esto sea un camino posible. Lo hablábamos antes, el déficit fiscal en la Argentina es mucho más grande que lo que estamos reduciendo. Un shock ortodoxo clásico está muy lejos de lo que estamos haciendo y por algo los economistas más ortodoxos nos critican porque somos demasiado gradualistas y otros plantean que somos demasiado ajustadores. Creemos que lo que estamos haciendo es buscando un camino medio que es muy importante para la Argentina, que haya una transición económica sin que haya un colapso, un quiebre, ni de un gran ajuste que tenga un impacto social que no se pueda sustentar, ni que sea justo, ni un siga-siga que nos termine en Venezuela. Ese es el camino que estamos llevando adelante. Con relación a todo este tema y volvemos un poquito al episodio de Mauricio, su declaración, desde que asumió Mauricio dijeron que iban a hacer un fideicomiso a ciegas o un fideicomiso ciego, después me gustaría que me lo expliques, sobre todo el patrimonio de Mauricio. ¿Por qué tardan tanto en hacerlo? Básicamente porque lleva tiempo, es un proceso súper complejo. Pero llevan más de 100 días. Sí, sí, hacer las cosas bien, sí. La realidad es que nosotros ganamos 18 días antes de asumir y la verdad que tomar posesión de un gobierno, ordenar todo lo que eso implica y también hacer estas cuestiones y hacerlas bien, llevan un tiempo, pero estamos en las próximas semanas, a más tardar ya se está presentando y lo más importante es que se va a hacer desde el primer día, digamos, de tratar de que eso se pueda cumplir. Y de vuelta, creo que hay que tener una tranquilidad muy grande. Nosotros vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y en eso no vamos a hacer como nos ha pasado en la Argentina y lo que estamos viendo hoy en día, con patrimonios que no se pueden explicar, con actitudes que no se pueden mostrar. También vamos a promover el acceso a la información pública que en los próximos días estamos presentando. Una ley. Sí, una ley, presentando al gobierno abierto que hemos sacado un decreto para que todas las compras... A propósito del tema de la información, vos sabés que dentro del gabinete dicen que vos tenés una especie de cerrojo informativo sobre el resto de los ministros. Como que te tienen que pedir permiso para hablar a vos. ¿Esto es así o es simplemente un macanazo de todos los otros ministros? ¿Te tengo que creer a vos o a todos los otros? Es muy difícil discutir con el off, pero la realidad es que no. Lo que sí hacemos es coordinar, pero eso siempre lo hemos hecho. Y la verdad que estos 100 días hemos tenido más ministros y funcionarios hablando en los medios, explicando las posturas, explicando lo que se hace que en los últimos 10 años acumulados. Y cuando vos decís uniformar, por ejemplo, la declaración de Dietrich sobre que el aumento de las tarifas es poca plata, ¿eso también lo pensaron ustedes? No, no, a ver, pero de vuelta, primero que hay mucho mito. Nosotros no trabajamos en una especie de hipercoordinación. Lo que sí hacemos es un trabajo profesional. Pero después también cada uno se expresa, va planteando los temas como lo plantea y cada uno va saliendo a su experiencia. Creo que de vuelta también es un momento difícil en ese sentido para cualquier ministro, cualquier funcionario, porque siempre una frase sacada, digamos, parece en lo que circula. Obviamente. Y se irá mejorando. Porque además en política, como vos debés saberlo bien, los mitos son más importantes que los hechos. Sí, pero creo que en ese sentido y creo que lo que Dietrich ha planteado ha sido muy claro, lo que sí se habla, digamos, en todo caso, es que cuando uno va al valor nominal del aumento, no tiene la misma implicancia cuando uno va al valor porcentual. Eso creo que es lo que planteó y que es un dato de sentido común. También mucha gente lo ha planteado. No es lo mismo, digamos, una cifra que otra cuando uno habla de 200, 300, 400%. Pero, de vuelta, creo que lo que sí tratamos de hacer es hablar todos con la verdad, tratar de no subestimar a la gente que está del otro lado, tratar de poder ir explicando las cosas que se van haciendo y todos, desde el presidente para abajo, todos estamos sujetos a mejorar en cómo hacemos eso. O sea, la realidad es que no somos un grupo iluminado, perfecto, que sabemos cómo hacer todo. Lo que sí somos es un grupo profesional, honesto, que viene trabajando para tratar de mejorar la realidad en la Argentina y creo que eso la sociedad lo nota y por eso los argentinos todo el día estamos en una conversación que nos llena de entusiasmo porque sabemos que sabemos que si bien estamos en una situación compleja ahora, el futuro va a ser mucho mejor. Nosotros estamos convencidos y sabemos que los argentinos también están convencidos que se viene un año mucho mejor en el que viene, que este proceso lo tenemos que pasar. El año que viene, pero digamos, sabés todo lo que falta para el año que viene. Bueno, por supuesto y por eso juntos vamos a ir recorriendo ese camino para ir equilibrando y cuidando al más débil y cuidando a todos para ir mostrando una perspectiva. También sabemos que el segundo semestre va a haber menos inflación. Estamos convencidos, estamos trabajando para eso. Ahora, no prometimos soluciones mágicas de un día para el otro y la sociedad tampoco la espera porque vuelta a Roberto en eso creo que muchas veces se subestima a la gente. Muchas veces se habla de un día para el otro se ha perdido el apoyo social. Nosotros estamos acá porque los argentinos nos pusieron acá y nosotros hemos sido fieles a lo que hemos prometido y estamos trabajando en ese sentido. ¿Podemos cometer errores? Sí. Si cometemos errores los corregimos, pedimos disculpas, tratamos de mejorar. Pero lo que no dejamos de hacer es trabajar todos los días junto a los argentinos para tratar de que cada día estemos un poco mejor y partimos de una base que creemos, estamos convencidos que la Argentina es mucho mejor que esto que estamos viviendo. Mucha gente nos dice no, pero eso es imposible, la Argentina va a fracasar, está condenada, nosotros creemos que no y los resultados también creemos que nos van llevando por el buen camino. Yendo a tu tarea específica que normalmente ha sido siempre la más controversial porque si uno mira la historia de los jefes de gabinete de la reforma constitucional ha visto que es la persona que más cascotean. Pero al margen de eso, vos coordinás en algún sentido a los ministros. El tema, por ejemplo, ¿vos tenés algún tipo de código de conducta para los ministros? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hizo el primer viaje Néstor Kirchner a España y viajó con Jaime y Jaime parece que compró algunas particularidades en el free shop de algún reloj, algunas corbatas, hizo una manifestación, digamos, de ostentación y Kirchner se lo reprochó. En ese tipo de cosas, estas cuestiones, ¿vos se las observás a algún ministro? Creo que es un acuerdo bastante general que tenemos como equipo. En general tratamos, y el ejemplo del presidente en eso, tratar de ser responsables en el testimonio que damos. ¿De cuidarse y parecer o no? Sí. ¿Discuten esto? Sí, se conversa mucho. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo haber leído que pasaron mucho tiempo discutiendo sobre la foto del perro de Mauricio en el sillón de Rivadavia que para algunas personas, por ejemplo, para mí me parecieron medio ofensivas. Pero lo escuché a Durán Barba de decir que habían discutido mucho este tema y que les pareció algo, digamos, simpático. De repente, el episodio del helicóptero de Dietrich, el episodio del helicóptero ya más cuestionable de Mauricio viajando con Lewis que es un proveedor del Estado, el episodio de un ministro que contrata un avión privado para ir a Punta del Este con alguna persona famosa. Este tipo de situaciones se discuten, se conversan, se reprochan después. Son cosas distintas, creo, cada caso es distinto. Claramente, el caso particular del helicóptero que usó el presidente fue alquilado para el uso y eso se mostrará en su momento y creo que es una situación, creo que la situación del helicóptero de Dietrich es distinto también porque se explicó, volvía de una función de trabajo, digamos. Creo que, de vuelta... No es que uno sea tan sensible, pero la realidad es que la gente observa mucho esa cuestión. Y está bien que así sea, creo que está bien que se nos ponga una vara alta en ese sentido, creo que tenemos que ser responsables, creo que muchas veces puede haber distintas situaciones o de que uno se relaja un poco o que uno... Pero creo que en ningún caso, igual, son casos donde uno pueda sospechar un enriquecimiento ilícito o una malversación de fondos públicos. En todo caso, puede ser mantener la exigencia alta de que tenemos que dar testimonio de que estamos en un momento... No, de eso ya se van a llegar después con las concesiones, las licitaciones, todo eso... Esperamos que no, pero en eso el presidente ha sido muy claro también. Nosotros no vamos a proteger a ningún funcionario que haya hecho las cosas mal y para eso es que hacemos toda la transparencia del caso. Por eso el gobierno ha abierto el PAMI, una de las primeras medidas que hicimos, poner todas las compras del PAMI online. Hoy justo lo hablábamos también con Humberto Schiagón y que ya se iletaban a ver todos los sueldos online. Empezar a transparentar el Estado. Cuando transparentas el Estado, también es una medida de prevención a la corrupción. Y después hay que dar el ejemplo y creo que el ejemplo no es algo que uno tiene que andar diciendo, tiene que andar dándolo. Y en todo caso, esa es la conducta que tenemos que tener. Dentro del equipo tiene que haber, como en cualquier empresa, en cualquier grupo, hay disputas, pensamientos diversos, como por ejemplo, no sé si piensa lo mismo Lopetegui que la señora Constantini de lo que se debe hacer en Aerolíneas. No sé si piensan algunos economistas cercanos al PRO con lo que hace Alfonso Prat-Gay. ¿Cómo resuelven ese tipo de situaciones? Dos cosas diría. Primero, que la diversidad es parte de lo que es Cambiemos y lo celebramos. Justamente, lo contrario a lo que me preguntabas antes, lo último que buscamos es la uniformidad, porque no somos un grupo que sea uniforme, somos un grupo que viene de distintos orígenes, tiene distintas experiencias, distintos aportes y buscamos, en todo caso, métodos para dirimir eso, discutir y poder plantear y llegar a acuerdos y que esas discusiones no sean personales sino sean, en todo caso, de aportes distintos. Y segundo, creo que muchas veces en esa lectura que a veces se hace, digamos, sobre las internas, pero hay dos cosas. Uno, una necesidad a veces de confirmar de que somos eso, somos un país lleno de internas, de intrigas y que se repite la historia. Creo que eso no es así, creo que no hay un clima de internas ni por casualidad en el gobierno que no quiere decir que haya personalidades, miradas y opiniones. Y segundo, a veces una cierta subestimación del presidente. Yo creo que, siempre lo hemos dicho, Mauricio Macri creo que es una de las personas más subestimadas del sistema político argentino y muchas veces... Bueno, no le fue mal con eso. Bueno, pero muchas veces la discusión sobre cómo se toman las decisiones lo excluye a él. Y él es una persona que está muy involucrada en el día a día de las opiniones, escucha, lo cual creo que es uno de sus rasgos más importantes como dirigente político. Escucha, aprende, cambia de postura, está siempre abierto a eso y tratamos todos de replicarlo. No siempre es fácil, de vuelta, es un país muy fragmentado, muy acostumbrado a la intriga y muy acostumbrado a no discutir los temas sobre la mesa. te hago dos preguntas finales y breves aunque me quedan unas cuantas. ¿Angelice lo han separado de todo el mundo judicial, como se dice? Angelice, de vuelta, hay una lectura a nuestro entender un poco exagerada sobre la cuestión. Perdón, ¿lo habló la señora Carrió? Bueno, podemos tener una diferencia con esa mirada. Bueno, es importante saber que vos tenés una diferencia con la señora Carrió. Sí, una diferencia, sí, lo cual lo hablamos, digamos, es una diferencia, de vuelta, sobre la dimensión que se le da al fenómeno. ¿Cuál es el tema central acá? Y este es el tema que más queremos dejar claro. La decisión del presidente Macri de tener una justicia independiente que funcione autónomamente y que tenga todas las herramientas para poder trabajar todo lo que tiene que trabajar. Primer definición. Segunda definición, eso exige de por sí que no haya el rol de los operadores judiciales clásicos que mandaban los mensajes del gobierno. Y eso es el tema central para nosotros. Después, ¿cuántos, si habla con uno o con otro, Angelicio o quien sea, es una discusión para nosotros secundaria? Porque el tema central es qué es lo que queremos, cuál es el mandato institucional y qué es lo que queremos para el país. Y en todo caso, la discusión con ella o con otros puede haber sobre la dimensión de los síntomas, si se quiere, e ir a la causa, a la raíz de los temas. Vos no participaste en la reunión de Elisa Carrió, Ernesto Yanz y Mauricio Macri. No. ¿Tenés algún detalle para contar? Sí, tienes una muy buena conversación, como siempre han tenido. Sí, pero ¿quién le dan alguna pastilla cuando ella entra para calmarla? Con el respeto, hace un rato hablábamos, o sea, Elisa Carrió es una persona de un valor enorme para la política argentina y para el Frente Cambiemos. Tiene su personalidad, tiene su forma de ser, ella siempre ha sido así y lo aceptamos como tal y Mauricio Macri y Elisa Carrió y Ernesto Sanz también han construido una relación personal muy buena y que incluye la posibilidad de disentir en público y no nos parece mal. Está montando una democracia más negociada, más conversada y eso no es malo. Y ya con esas declaraciones y sus cambios, porque casi son más importantes y graves los cambios que las declaraciones, ¿ayuda, daña o habla por Mauricio? No, Mauricio habla Mauricio, eso es el primer dato. ¿Vos no? El presidente, yo hablo por Marco Peña, el presidente habla por el presidente y así sucesivamente. Creo que ella es parte de lo que somos, parte de Cambiemos y ella tiene su identidad propia, con lo cual, en general, por supuesto, sentimos que es un aporte más que cualquier otra cosa. Bueno, te agradezco, vos hablaste esta noche. Muchas gracias. Te doy el angelito. Muchas gracias. Creo que el primer ministro del nuevo gobierno. Bueno, te regalo este libro que escribimos con Alejandro Rosichner, compilamos con Alejandro Rosichner. Ah, ¿se puede escribir algo con Alejandro Rosichner? Sí, se puede escribir, pensar y divertirse mucho. Bueno. Un tipo muy valioso. Un día lo tenés que invitar. No, no viene acá porque nos vamos a pelear muchísimo con Alejandro. Por ahí no. No, es un gran amigo. Este libro es para ustedes, le agradecemos la visita a Marcos y esperamos al otro Marcos, a Marcos Aguinis, no solo con su autobiografía, sino con algunos elementos más de la vida cotidiana tan particular y casi perversa de los argentinos. Gracias Marcos. Muchas gracias. Gracias.